Estamos aquí en nuestro programa desde aquí, y informa por la pantalla de Argentinísima Satellital. Y les digo, bienvenido nuevamente, como ya es habitual en este programa. Estábamos hablando la vez pasada en otro programa sobre el tema de las tomas, la toma de tierra, en el conurbano bonaerense, hablábamos de todo el país, y bueno, cada vez se va profundizando más los días lluviosos, de frío, estamos viendo tanta gente que están haciendo sus casas en los campos de ajenos, digamos privados, algunos que son privados, otros serían fiscales, pero bueno, se están armando muy fuertemente, sobre todo en Guernica, en el distrito de Presidente Perón, donde la intendente municipal es la señora Blanca Cantero. Y allí estamos viendo las casas, miren cómo se están formando. Blanca Cantero, escuché decir en un medio, de que está organizado. Los otros días, o sea, creo que fue el miércoles de la semana pasada, estuvieron los intendentes apoyándola en su distrito, tuvieron una reunión, todos los intendentes de la tercera sección electoral, y bueno, coincidieron en hablar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Axel Kicilloch, y él los reunió a todos también, a varios intendentes, digamos, y hablaron de esta problemática, cada uno presentaron sus inquietudes. Están viendo para ir construyendo más viviendas en un programa que se llama Viviendas en Marcha, que pertenece al tramo de 2020 y 2021. Están trabajando ya, seguramente a partir de ahora, de hoy, ya están en eso. Y así hemos visto siempre, lo que hemos seguido esto, siempre hubo toma de tierras en el conurbano y bueno, en todo el país. Y bueno, también el gobernador había dicho de que hay unas viviendas que han quedado, o digamos, han dejado de construirse, que van a volver a reiniciar la construcción de como 5.300 viviendas y más 8.000 viviendas que están programando para este año y el siguiente. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Yo lo único que digo es que es muy triste ver a esa gente, y lo hemos visto en todos los medios de comunicación en estos días, mostrándonos cómo viven esa gente con el frío. Me produce mucha tristeza y ojalá haya solución de una vez por todas. Un tema de años en la Argentina. Resumen de noticias. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Acel Kicillof, criticó duramente las tomas y señaló que el enorme déficit habitacional de la provincia no se soluciona con intrusiones ilegales, al tiempo que señaló que las usurpaciones producen situaciones injustas. Telecomunicaciones. El Senado ratificó el decreto que declara a las telecomunicaciones servicios públicos esenciales. Coronavirus. Ginés González García entregó equipamiento de 100 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires para enfrentar COVID. Se trata de 300 monitores, 50 bombas de infusión y 40 respiradores. Mega plan de seguridad. El presidente Alberto Fernández encabezó la puesta en marcha de un mega plan de seguridad que incluirá el envío de 4.000 gendarmes, prefectos y 10.000 millones de pesos para atacar la creciente inseguridad en el Gran Buenos Aires. Almirante Brown firma de convenio para el inicio de las obras de la Universidad Guillermo Brown. Muy agradecido de recibirlo al Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, al Secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, y aquí trabajando en forma articulada con la Universidad Nacional Guillermo Brown, muy orgulloso de tener una universidad muy joven, una universidad que ya tiene más de 2.000 alumnos, una universidad que a partir de ahora comienza una obra muy importante aquí en la Quinta Roca, una quinta que tiene hoy 3 hectáreas, que se le están agregando, anexando 3 hectáreas más, vamos a tener 16 hectáreas, donde vamos a construir esa universidad que soñamos hace tanto tiempo. Muy contentos de estar en esta quinta que se va a transformar en la sede de la Universidad de Almirante Brown. Es el deseo del Intendente Mariano Cascallares, que viene trabajando y gestando este proyecto educativo y que muy prontito va a tener ladrillos, va a tener aulas, va a tener rectorado, va a tener todo lo que necesita y merece la comunidad de Almirante Brown. Vinimos a firmar un convenio para la obra que le corresponde a la Universidad Nacional de Almirante Brown, del programa que anunció el Presidente de la Nación, 9.600 millones de pesos para 47 universidades, esta es una de esas obras y esperemos concretarla a la brevedad. La verdad que la apuesta es poder licitarla este año, que empiece la construcción durante el 2020, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan y que en el año 2022 los estudiantes de esta universidad, los profesores, las profesoras y los no docentes puedan estar trabajando en este primer módulo de aulas. Estamos compartiendo desde aquí Informa en nuestra octava temporada televisiva y este año también volvemos en esta pantalla que nos ha recibido muy amablemente. A quienes les agradecemos son a los directivos de esta pantalla argentinísima satelital. Y bueno, en esta octava temporada, digamos, hemos hecho notas y una de ellas es al Dr. Telmo Zaffa. Él es de Almirante Brown y vamos a hablar un poco con él. Nos va a estar contando sus distintas facetas. Nos encontramos aquí en el estudio del Dr. Telmo Zaffa, que nos ha recibido gentilmente. Él es escritor, además incursiona en los medios de comunicación, es productor, bueno, conductor también de programas de radio y televisión, así que es colega también, es abogado y además es político. Así que tiene muchas facetas, vamos a hablar un poco con él. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Virginia. Primero te agradezco que me hayas acercado hasta mi estudio jurídico para poder hacer esta nota, así que muy agradecido. Vos siempre estás cerca de las cosas que yo vengo haciendo en todos estos años, en la cual uno ha incursionado en distintas materias, en distintas actividades. Y sí, es cierto, antes y durante mi profesión, que ya hace 28 años que la ejerzo, he incursionado en lo que es radio, he tenido programas llamado Darse Cuenta, el programa en distintas radios de acá de Almirante Brón, en la FM Tiempo, en la FM Sueño y en la FM Bursaco, con la querida Mirta Petriela. Bueno, en esos tiempos estuve casi 10 años haciendo radio, con un programa de actualidad, un programa en el cual se pasaban cosas de actualidad, y yo hacía mi reflexión desde un análisis de la actualidad política, económica y social, y también he hecho algunas entrevistas a gente que me he ido convocando. Eso desde la cuestión de los medios de comunicación radial, ¿no? Y bueno, hablamos un poco ahora sobre tu faceta de escritor, porque, bueno, yo había ido a la presentación de Vidas Cruzadas, que es de tu autoría. Sí, la verdad que... Contanos un poco en qué consiste, porque por ahí, bueno, como algunos no conocen, lo van a ver, lo mostramos. Lo mostramos. Contamos un poco con qué nos encontramos. Vidas Cruzadas, vos estuviste en el 2017 cuando hice la presentación de la novela en la Biblioteca Municipal de Almirante Brom, de Adrogué, con Graciela Vega, que es una maravillosa mujer que me ha acompañado, y también acompañada por el Subsecretario de Cultura del Municipio de Almirante Brom. Es una novela que trata la vida de una persona en otra parte del mundo, que tuvo que ir a buscar su destino laboral, y que tiene una mezcla de realidad, una mezcla de ficción y una mezcla de reflexión. Yo he sido un asiduo lector de Richard Batch, y tanto leerlo, un poco tomé su forma de escribir, en la cual se pone un poco de fantasía dentro de la realidad del personaje, y en la interacción con otros personajes, y el final es realmente inesperado. He tenido muy lindas críticas de gente que conoce mucho del tema, y de gente que simplemente le gusta la lectura. Y además, en exclusiva para tu programa, te digo que la voy a hacer en formato digital, y la voy a obsequiar. No la voy a vender, ni la voy a hacer en papel. Esta yo ya la tengo, que te la voy a pasar por WhatsApp. La tengo hecha digital, y la regalo. En esta pandemia, cuando empezó la pandemia, se me ocurrió la idea de mandarla por WhatsApp. En Amazon la tengo, está publicada por la editorial. 280 euros piden por esta novela en Amazon. Yo la obsequio. Me doy el gusto, no porque me sobra la plata, sino porque me interesa la cultura. Ya tiene título tu libro, a ver, contanos, y un poquito, una introducción de lo que se va a tratar. Se va a llamar Café Bar el Trébol. Habla de la vida de una persona que viene de otra parte del mundo, a Buenos Aires. Es una novela. Es una novela, sí, sí, sí. ¡Qué bueno! Es una novela de amor, de amor y de historia de la Argentina, de una parte de la historia argentina, de distintas facetas de la historia argentina. Te tuteo, porque te conozco desde hace mucho, desde tus participaciones políticas. Así que, bueno, antes de que nos cuente un poco sobre esas facetas, cuáles son tus trabajos, cómo te estás manejando, digamos, en materia de política, que te comunicás por medio de tu y con el presidente de la nación, con Alberto Fernández. A ver, ¿cómo es eso? Contanos un poco. Sí, mirá, esto es así. Yo lo sigo al presidente de la nación, Alberto Fernández, hace más de tres años en Twitter. Y en un momento le empecé a seguir y me empezó a seguir él a mí también. De hecho, si googleás, vos pones en Google, Alberto Fernández, o Telmo Zafa, mejor dicho, al revés, más fácil, aparece en el tema de tu y relacionado con él, como que me sigue. Y yo lo sigo a él. Y hace un tiempo atrás, el año pasado, cuando empezó toda esta movida de la política, empecé a escribirme con él, porque, ¿qué pasa? A mí siempre me gustó Alberto Fernández, ¿por qué? Porque él es abogado, él es profesor universitario, igual que yo, que eso también tenemos que hablar, porque, bueno, me estaba olvidando de esa faceta. Y creo que, en muchos aspectos, coincido con su pensamiento y su forma de, en este caso ahora, su forma de gestionar como presidente de la nación. Y además, como por calidad de persona, me parece una persona excepcional. Estoy muy orgulloso de que sea el presidente de la Argentina, Alberto Fernández. Tuve el gusto de que el intendente Marino Cascallares me nombrara el año pasado como abogado de asistencia a la víctima, y no pude estar más de seis meses, no pude. Tuve que hablar con él y decir, mirá, la verdad que el compañero no me da el tiempo material por la cantidad de trabajo que tengo. Soy abogado laboralista de hace 28 años, y asesor de empresas, y era una cosa de locos. Tratar de cumplir con una tarea tan delicada como para que la gente que no lo sabe, el abogado de asistencia a la víctima, en todos los distritos y en el Mediantebrón, está en Casa de Justicia, acá en Italia 1415, y cumplimos un rol neurálgico, o cumplía yo en mi caso, y los que han quedado, los colegas que han quedado, trabajan muy bien, un rol neurálgico con respecto a lo que es las víctimas de la delincuencia. Gracias por ver el video. Sindicato y Obra Social de Empleados de Comercio. Nuestra casa. De puertas abiertas a los trabajadores y trabajadoras mercantiles. Todos formamos parte de un mismo equipo, comprometidos con el trabajo, la solidaridad y la unidad de la mano del gremio. El sueño de tu casa propia en nuestras manos se hace realidad. UR te construye, no dudes más y comunicate con nosotros. 11-1-270-270-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-1 Y tu boquita me mata cuando me dices que no Y aparte del corazón te olvido la llama No le aflojichidita, que sufro nomás Bueno y ahora llegó el momento de ver y escuchar a nuestro columnista Mario Muñoz Muy buenas tardes, ¿cómo estás Virginia? Gracias por esta oportunidad una vez más Quiero saludar como siempre y todos los martes a todos los televidentes Que nos miran, que nos sintonizan a través de donde? De cablevisión 573 digital, telecentro 512 digital, telered canal 16 digital Quiero contarte que estamos en una tarde muy linda, cielo abierto Hoy un sol hermoso, como se nota que está llegando la primavera Como se nota que el frío ya está quedando atrás Wow, eso es lo mejor que nos puede pasar Hoy en un momento salí a caminar la ciudad, a recorrer, porque se puede recorrer Y pude observar el clima de la gente donde podía sentirse contenta, alegre Tras de tomándose un cafecito ahí, claro, los restaurantes que hoy en día se abrieron Imagínate, y podía observar en un momento matrimonios, pareja, amigos, felices Contento tomándose su café, su cerveza Había en un momento una secuencia que me encantó De una pareja de viejitos Hay contentos La verdad que es algo tan lindo eso Poder salir, sentir esa libertad De estar caminando libremente Siempre con el protocolo No estoy diciendo que vamos a hacer lo que queremos Claro que no Así que nada, creo que lo mejor se viene A pesar de todo, a pesar de la situación Y vamos a ponerle buena onda ¿Sí? Y ahora vamos a dónde, a lo nuestro Quiero contarte, vamos a la parte deportes ¿Se acuerdan de Lionel Messi? Bueno, que todos decíamos ¿Qué será que va a pasar? ¿Se va a quedar? ¿Se va a ir? ¿Se viene? ¿No se viene? Bueno, era todo un tema Bueno, te cuento que Lionel Messi se queda al fin y al cabo en el Barça Se queda Arregló esa situación que él tenía Y en un momento uno de los periodistas le preguntaba a él Acerca de la situación que había pasado Y contó algo que a mí me impactó Y de hecho me gustó a mí en lo personal Imaginate la gente Que él dijo Jamás le haría juicio al club de mi vida Wow, fue impactante lo que él dijo Aunque, escuchá Aunque el club de su vida sí le iba a hacer juicio Si él no se quedaba Y le tenía preparado un juicio millonario Donde él tenía que devolver 75 millones de euros El club de su vida, imaginate Pero bueno, lo bueno que ya está Se arregló Lionel Messi Y él se queda en el Barça Y a la vez pensaba Imaginate Más allá de todo lo que pasó Que se arregló Yo creo que la confianza tal vez no vuelve a ser la misma Cómo mirás a los jugadores Cómo mirás a la gente A los directores Pero bueno, ojalá que todo eso pase Porque Messi Tras de toda esa situación que él hace También es una enorme presión que él vive No es fácil estar ahí Pero bueno, él tiene solamente tres cosas que hacer Cuidarse, alimentarse Y hacer goles para que su equipo Su club pueda ganar millones Esto es así Y bueno, quiero hoy especialmente saludar a quién A un amigo, un muchachito Que está cumpliendo año ¿Dónde? En la ciudad de Juárez, Chihuahua, México Con su mamá Que hoy están festejando el cumpleaños del mismo Sebastián Ibarra Te saludamos desde aquí Todo el equipo Desde aquí informa De Argentinísima Satellital Buenos Aires, Argentina Te deseamos un feliz cumpleaños Y que lo pases muy bien Y que sepas que los mejores años Son los que vienen Así que nada Esas son las novedades que tenemos Para todos ustedes Y recordá que estamos Como te dije En Argentinísima Satellital Todos los martes Diecinueve horas Así es Bueno, nos vamos en este momento Con Virginia Pero sin antes también saludar a Mirta Que está preparando su blog Es muy importante lo que ella habla también Para todos ustedes Desde aquí informa Y te recuerdo Quien te habla Mario Muñoz A continuación Vamos a ver La última parte De la conversación Que tuvimos Con el doctor Telmo Zafa De esa extensa entrevista Él amablemente Nos recibió En su estudio Así que bueno ¿Vemos la otra parte? En la política ¿Cómo Pensás seguir? ¿Estás siguiendo la política? Sí, sí Soy una persona Un apasionado Y comprometido Socialmente Soy una persona Comprometida Con lo que pasa En la sociedad Como buen peronista Que me considero Y obviamente Que en Almirante Brón Todo me apoyo Al intendente Mariano Cascallares Porque hemos trabajado Y yo estoy Plenamente convencido Que nunca hemos tenido En los años Que tengo de vida Una gestión De gobierno municipal Como lo que está haciendo Mariano Cascallares En lo personal Yo tengo mi agrupación Lealtad y Justicia Y un grupo de jóvenes Está mi hijo Con otro grupo de jóvenes Que estudian Derecho Gente de Bursaco Y de otros lados Que me acompañan Alguno que otro empresario Está el doctor Jorge Campos También Si uno hace política Como decía El general Perón Y no tiene ambiciones políticas No tiene aspiraciones políticas Tiene que dedicarse a otra cosa Mi trabajo es A futuro Estar donde Donde mejor Pueda servir a la gente Como todos los políticos Que tenemos una aspiración Y de acuerdo a mis condiciones Y mi capacidad En el 2021 Vienen elecciones Yo quiero De alguna manera De otra Estoy dispuesto Y estoy resuelto A participar En esas elecciones De alguna manera En el lugar Donde pueda Participar Y en el 2023 También Desde ahora más Mi idea es Estar en primera fila Y trabajar Para eso Y demostrar Lo que uno como político Puede llegar a hacer Esa es la idea Sobre la Reforma judicial ¿Cuál es su opinión? Tu opinión Digamos Mirá La reforma judicial Que en realidad No es tanto Una reforma judicial Pero bueno No hay otra manera De describirla Lo ha hecho El presidente de la nación Lo que quiere El Poder Ejecutivo Nacional Es ampliar Las facultades De los juzgados Para que sean Haya más juzgados federales Que puedan intervenir En todas las causas Especialmente Todas las que tengan relación Con cuestiones De De índole nacional Como es el gobierno nacional El que viene Y los que vienen Me parece Para terminar Muy positiva Es una aspiración De todos los abogados A la matrícula De muchísimos años Es un trabajo Complicado Del peronista Hoy Creo que Perón fue perseguido Y no pudo volver Dos veces al país Hoy Tenemos Un 25% De la población Manipulada Por cuatro poderosos Que son los que A pesar de que ven Que se está hundiendo Su casa No se quieren salir De la casa Y tenemos que convencer Los que tienen que salir Como lo dice Alberto Fernández Bueno doctor Telmo Zafa Muchas gracias Por tus palabras Estamos hoy En el centro De seguimiento De pacientes Con COVID positivo En este espacio La municipalidad Realiza diariamente Desde las 9 de la mañana Hasta las 18 horas El seguimiento De todos los pacientes Con infección Por COVID-19 Confirmada Como así también De sus contactos estrechos Y de los pacientes Con sintomatología Compatible Se encuentran En condición De caso sospechoso Diariamente Realizamos más de 800 Llamados A pacientes Que en este momento Se encuentran Cursando la enfermedad Como así también Hemos seguido Durante esta etapa Más de 6.000 pacientes Que fueron recuperados En el transcurso De la pandemia Esta es otra De las acciones Que desde la municipalidad Estamos realizando Para bajar La curva de contagios Del COVID-19 Sindicato Y obra social De empleados De comercio Nuestra casa De puertas abiertas A los trabajadores Y trabajadoras mercantiles Todos formamos parte De un mismo equipo Comprometidos con el trabajo La solidaridad Y la unidad De la mano del gremio El sueño De tu casa propia En nuestras manos Se hace realidad UR te construye No dudes más Y comunicate con nosotros 11-2702-1070 Agéndalo 11-2702-1070 Una joya para mí Es el sabor De tus besos Se caen del propio peso Pero no llegan al fin Y prefieres presumir Quediéndome preso Quediendo por qué razón Tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata Cuando me dices que no Y aparte del corazón Te olvido la llama No le aflojichidita Que sufro no más Y Mirta Está por ahí también Preparando todo Su bloque de salud A ver ¿Qué nos trae preparado Mirta hoy? La vemos Hola ¿Qué tal Virginia? ¿Cómo está? Toda la audiencia Desde aquí Informa Quería mandarles saludos A todos los que me han saludado Estoy leyendo Hermosos mensajes Quiero agradecer también A todos los chicos De atrás de cámara Que el día a día La estamos peleando Y la estamos Estamos trabajando Para que este programa Salga excelente Y se lleve la información Y aprendamos todos juntos Arlos Bueno Hoy voy a hablar Sobre pandemia Les voy a dar Algunas recomendaciones No seamos tan exigentes Con los hijos Con la gente Que está alrededor nuestro Responsabilidades Y también recreación Después otra cosa Tratemos de sacarlo primero El pijama El pijama no tiene que estar O sea El pijama es para dormir Busquemos un momento De ejercitación Hacer cosas cognitivas Juegos Con la familia Si estamos solos también Hagamos ¿Saben qué? Un curso Hay tutoriales Hay online Aprendamos No necesariamente Hago con título Ni en una profesión Otra de las cosas No estemos viendo Información Tenemos que informarnos Sí, pero que sea eficiente No sea Todo el día Tup, tup, tup Las cosas No Tratemos de tener Un horario específico Con amigos Con familiares Video llamado Y pero cuando ocurra eso ¿Saben qué? A reírse A plantear las cosas buenas Cosas malas no ¿Saben por qué? Porque tanto las informaciones Como estar otra vez Machacando con el tema Nos van a traer Pensamientos negativos Y eso no está bueno Tenemos que ser positivos Bueno Las agradezco a todos A Virginia A Mario A toda la audiencia Desde aquí informa Otra vez Dulces, antojos Vicky C.C. Alfonso Con pastelería Y Dulcinea Con su delicada ropa De todos los días Que nos visten a nosotros Les mando un beso Nos vemos el próximo martes Y a cuidarse Dale Los quiero Chao Bueno, llegó el momento De despedirnos Y quería enviar Un saludo A mi hermana Un abrazo grande Rufina Te quiero mucho A su vez Ella envía saludos A sus amigas Que son Vilva Ruth Y Alma Presentados Son tres hermanas Que están en España Que dice que nos miran Así que bueno A ellas también Nuestro saludo Desde aquí Así que bueno Nos despedimos Hasta el próximo martes A partir de las Diecinueve horas Hasta entonces